¡Ja, ja, ja! Soy reporterito Ontanar. ¡Buen día! Bienvenidos a nuestra primera emisión de Reporteritos Ontanar. Yo soy Ana Milena y estas son nuestras principales noticias. Este año llegó al gimnasio de Ontanar una integrante muy especial y querida por toda la comunidad. ¡Veamos la nota! ¡Buen día, Mr. Jairo! ¿Cómo estás? Hola, Emilia. Buen día. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo llegó Manchas al colegio. Bueno, pues Manchas llegó un día al colegio al ver la presencia de los niños y no se volvió a ir. ¿Cuál es su dueño? Hasta el momento no ha llegado dueño al colegio, entonces el Ontanar se hizo cargo de ella. ¿Ya la revisaron? Sí, recién a los pocos días de llegar Manchas al colegio, se envió una veterinaria para que la revisara y la vacunó, la desparasito y está muy bien de salud, gracias a Dios. ¿Cómo se portan los niños con la llegada de la perrita? Muy bien, a ellos les gusta mucho y a Manchas les gusta mucho la compañía de los niños. Muchas gracias. Vale, Emilia, muchas gracias. Se quiere mostrar la bienvenida a nuestro personerito 2022, José Gaona. Conozcamos más o bien sus propuestas. ¡Veamos la nota! Hola, soy Luciana y yo estoy con el personerito José Gaona para que nos cuente un poco más de su personería. Hola, chicos. Soy José Gaona, de primero A, y quiero ser tu personero. Mis propuestas son... Hola, chicos. Vamos a hacer un campeonato de fútbol entre cursos. Habrá medallas y trofeos. Vamos a hacer el día de las mascotas. Como no podemos traer nuestras mascotas, vamos a llenar todo el colegio de fotos de nuestras mascotas. Vamos a hacer nuestra huerta escolar. Vamos a sembrar lechugas, zanahorias y espinacas. Vamos a mostrar el talento. En el concurso de baile habrá regalos sorpresas. Vamos a hacer un picnic a la idea libre y vamos a disfrutar una obra de teatro. Y recuerden, voten por mí, porque con Josué Gaona, todo el colegio gana. Buen día, José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo te sientes en tu personería. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cuántas propuestas has cumplido? Para el momento, una. ¿Qué fue cuál? Fue la de la obra de teatro en el Día del Idioma. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos los niños que votaron por mí. Dentro de la cultura internacional del colegio, contamos con algunos docentes extranjeros. Veamos la nota. Hola, Mr. Romain. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. El programa internacional del colegio es un programa muy estructurado. Vamos a empezar desde la pre-school, donde los estudiantes están expulsados a inglés, través de juegos y songs y rhymes. Y luego, vamos a empezar hasta la pre-school. Lo que hacemos es asegurarnos de que el programa bilingüe aquí en nuestras clases no solo un programa regular de inglés, sino que es una experiencia. Yo siempre le digo a nuestros profesores, los estudiantes y los padres, que aquí en Untanar, no solo enseñamos inglés, sino que tenemos que tener los estudiantes disfruten la experiencia bilingüe. Así que vienen, tienen divertido, aprenden, y, más importante, preparamos nuestros estudiantes para convertirse en ciudadanos internacionales en el mundo globalizado. ¿Cuántos profesores hay aquí en la escuela? Currently, we have seven foreign teachers here. ¿Who are they? Okay, so we have Alijan, we have Dushan, we have Taliyat, Nirmala, Brendan, myself, and Simon. ¿Where are they from? Okay, that's a good question. Well, Dushan and myself, we're both from Jamaica. Alijan is from Turkey. Brendan is from Australia, Nirmala is from India, and Taliyat is from Nigeria. Thank you. You're most welcome. En el gimnasio en Untanar, promovemos el cuidado por el medio ambiente. Veamos la nota. Buen día, Miss Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Camila, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Qué es una coladrilla y para qué sirve? Uy, qué bien que estás interesada en un ecoladrillo. Un ecoladrillo es una solución al cuidado del medio ambiente, porque es una iniciativa en la que construimos ladrillos ecológicos con diferentes materiales que utilizamos todos los días. Entonces, podemos hacer esa diferencia precisamente. ¿Y cómo se elabora? Bueno, para poder construir un ecoladrillo bien construido, tienes que tener dos o tres elementos claves. Uno es una botella plástica, en la medida de lo posible que sea entre dos y tres litros. Tienes que ir recolectando papeles, papeles de, por ejemplo, de golosinas, bolsitas plásticas y también un palito para que tú puedas ir haciéndole presión y presión a cada uno para que desde el principio tú puedas construir muy bien ese coladrillo. ¿Y cómo lo podemos hacer desde casa? Pues en casa también puedes hacer lo mismo. Le pides a los papás que te ayuden a limpiar una botella plástica, ¿sí? Y van recolectando bolsas del arroz, bolsas donde venga, por ejemplo, las frutas bien limpias, empaques de golosinas y también vas alimentando esa botellita, llenándola de todo esto, haciendo presión con ese palito y cuando ya la tengas completa, tapas bien la botellita y ahí sí la puedes donar para que otros puedan construir. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Iván y Camila. Para finalizar, compartiremos la inauguración de Juegos Intercasas. Veamos la nota. Buen día para todos. Así se vivió la inauguración de Juegos Intercasas. Buen día, Miss Pili. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué esperas de todas las presentaciones? La verdad, Daniel, quiero contarte que hoy estoy muy emocionada con estas presentaciones. Lo que nosotros esperamos es que los líderes, los prefectos y los viceprefectos de las casas, y especialmente todos los estudiantes que las componen, representen los valores, los principios que reflejan cada una de nuestras casas del programa institucional que es tan importante. Buenos días, Miss Ángela. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos algunos criterios para escoger al ganador. Bueno, este año nuestros jurados tendrán en cuenta tres grandes criterios. Tenemos la marcha, la uniformidad de la misma y la actitud de los miembros que participan en ella. El segundo criterio serán los personajes que encabezan esa marcha, incluida la mascota representativa que cada casa tiene. Y por último, la puesta en escena de los deportes escogidos. Vamos a vestir esa cancha de muchas disciplinas deportivas y ganarán las mejores. Felicitaciones a la Casa en Hogar. Muchas gracias a las casas que participaron. Esto fue todo por hoy, informó Ana Milena para Reporteritos Ontanar. Chao. Soy reporterito Ontanar.